Recarga tu día con las cápsulas de fe, en la voz del pastor Castro Mesa. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia y descubrirnos como criaturas de perfección. Con este desafío del escritor estadounidense Richard Bach, obtengamos mayor sabiduría divina para perfeccionar nuestro proyecto de vida. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la empresa, y en la multitud de consejeros está la victoria. Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que el Señor lo mire, y le desagrade. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza jamás será cortada. Que Dios inunde nuestra vida con su sabiduría eterna, además de la que poseemos por nuestra experiencia en esta tierra. Padre eterno, gracias por todo lo que en la vida hemos aprendido, pero sobre ello añade la sabiduría divina, para que nuestras vidas sean enriquecidas y armoniosas mientras transitamos a la eternidad. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web, radiowesley.com Radio Westlake Radio Westlake Radio Westlake Radio Westlake Radio Westlake Radio Westlake Westlake Radio Westlake Westlake Gracias.